Pluma, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Por la calle te has encontrado a hombres muy machos, pantalones flojos, camisas abiertas, mostrando el pelo en pecho y caminando de una forma muy varonil, pero a su vez, hombres muy arreglados, depilados, perfumados, bien vestidos, y quizá algunos caminando de una forma muy femenina. Y te has preguntado, ¿cuál será su preferencia sexual? Pues MachoAlfa te presenta. Diferencias entre metrosexual, homosexual y heterosexual Primero definamos, los hombres homosexuales son aquellos que su atracción sexual son hacia su mismo sexo. A diferencia del metrosexual, que pareciera que igual, pero no, ellos solo se preocupan en verse bien, en su forma de vestir, su cuerpo. Y ya en el caso de los heterosexuales, coinciden con el gusto hacia las mujeres con el metrosexual, pero ellos no se preocupan por su apariencia, simplemente cumplen el rol de ser hombres. Pero veamos cómo es su forma de vestir. Comencemos con la ropa interior. Mientras los homosexuales usan tanga, los metrosexuales, quizá también, pero más bien, utilizan ropa ajustada, para resaltar glúteos firmes y duros. En el caso de los heterosexuales, usan simplemente boxers, quizás ajustados o flojos, con hoyos, o hasta sucios. Los calcetines, los heterosexuales, habrá veces que ni usan. Y si usan, no importa el color, si combinan o no, hasta habrá veces que ni son del mismo par. A diferencia de los metrosexuales, que usan exclusivamente calcetines que combinen con su vestimenta y vestuario. Y los homosexuales procuran usar zapatos tipo mocasín, para no usar calcetín y sentir que usan zapatillas, la gran mayoría de veces. La demás ropa va de acuerdo a la ocasión, pero por lo regular, los heterosexuales no son muy fijados. Se ponen un pantalón, cualquier camisa o playera y listo. Están preparados para la ocasión, pero los metrosexuales tardarán horas en vestirse. Usarán ropa que combine, bien planchada y ajustada mostrando sus atributos. A diferencia de los homosexuales, que son muy parecidos a los metrosexuales. Pero ellos, intentarán usar colores femeninos, amarillos, rosa, azul y acompañado quizá de un bolso que se distingan de los demás. Su loción. El metrosexual usará lociones con aromas frescos, deportivos, extrovertidos. El homosexual usará aromas definitivamente de mujer, dulces, suaves. Y el heterosexual, si usa desodorante, ya es ganancia. Habrá uno que otro use loción y estas serán con aromas fuertes, agresivos como madera. Los metrosexuales se depilan las cejas, pero solo los pelos que salen sobrando para que no esté dispareja la ceja. Se depilan las axilas por higiene y el pecho por estética. Quizá la zona genital, pero como esta no la exhiben comúnmente, no será muy necesario. Y aunque coinciden con los homosexuales, que ellos también se depilan las cejas, pero ellos para darle forma delgada y femenina. Obvio la barba si es que le sale y pecho. Además le añadimos el cuidado de sus pestañas, que tienen que estar muy enchinadas. Ya para los heterosexuales, la importancia del vello no es importante. Si le sale cuando tienen tiempo, se depilan. Si no, hasta que se acuerden. La forma de caminar de un homosexual es común. Lo hace muy rápido, pero sin olvidar mover las caderas. El metrosexual camina lento, pero con estilo, esperando que las mujeres lo vean. El heterosexual camina, corre, se tropieza, se cae, se levanta y sigue caminando. A él le vale. Él simplemente camina para trasladarse de un lugar a otro. Pero en donde sí nos damos cuenta de la diferencia entre ellos, es en la forma de hablar. Los homosexuales procuran que su voz grave parezca aguda. Lo marcan mucho que se nota al platicar. El metrosexual intenta que su voz escuche seductora, varonil, grave. Y el heterosexual con su voz grave en la gran mayoría. Y no les importa, ellos hablan fuerte, gritan, se carcajean en una plática, como diciendo mírenme, yo soy todo un macho hablando. El peinado de los metrosexuales será perfecto, firme, con una cantidad considerable de fijador para el cabello. Los homosexuales intentarán tener el cabello un poco largo para poder hacer peinados femeninos. Y los heterosexuales, si se peinan ya es ganancia, no les importa su cabello ni el cuidado de él. Y ya para terminar, su alimentación. Los metrosexuales sabemos de antemano que cuidan mucho lo que comen. De vez en cuando se comen una pizza o refresco, pero es más común viéndolos comer alguna ensalada y jugos. Los homosexuales comen de todo, pero sí cambian su forma de comer. Delicados, limpios, muy femeninos. Pero si de comer hablamos, los heterosexuales son únicos. Comen tacos de la esquina, tortas, refrescos, lo que hay en el momento, sin pudor y sin temor a que alguien los vea. Definitivamente hay muchas cosas que hacen que los defina. Características, gustos o modales. Pero en sí cada uno de ellos merece respeto, ya que como seres humanos únicos, tenemos la libertad de hacer lo que nos apetezca de nuestro cuerpo. Yo espero que este video les haya gustado, me den muchos like y lo compartan. Yo me despido, pero antes le enviamos muchos saludos a Francisco Javier Mendoza Radillo, Fernando Leiva, Omar J. Bernal, Jeudi122Emiliano, Teocras Leonardo y en especial a Jorge Ustariz. Por comentar nuestro último video, ¿Qué pasaría si el hombre se convirtiera en mujer? Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.